Buenas tardes, Uli, efectivamente esto se suma al caos que hemos estado informando ya por semanas sobre el supuesto pedido del alcalde Brandon Johnson al superintendente de las escuelas públicas de Chicago de que renuncie. Sin embargo, hasta estos momentos esta controversia no está clara, ya que las circunstancias detrás de estos hechos están un poco confusas, ya que hoy los miembros de la mesa directiva en conjunto con el mismo alcalde Brandon Johnson aseguraron en un comunicado que esta renuncia se trata de un proceso de transición debido a que en los próximos meses entraría en vigor una nueva junta de educación. Y ellos en el comunicado en parte dijeron con el próximo cambio a una junta híbrida elegida y designada los miembros actuales de la junta y el alcalde Johnson entienden que es necesario sentar una base sólida para el cambio para servir los mejores intereses de los estudiantes y las familias en las escuelas públicas de Chicago. Y es que por primera vez los votantes elegirán parte de los miembros de la junta de educación en las elecciones de noviembre, pero los miembros electos entrarían asumiendo su cargo hasta enero del 2025. Aquí la gran pregunta es qué va a pasar desde ahora que renuncien hasta enero cuando ellos tomen posesión. Esta controversia sin duda no da tregua. Hasta el momento también hay gente que ya está pidiendo la intervención de alguien que controle todo este caos y nosotros aquí estamos pendientes de que inicie una rueda de prensa y a las 5 le tenemos todos los detalles ya que esta es una noticia en desarrollo. En vivo, José González, Noticiero Telemundo Chicago. Rezo contigo al Estudio Zuli. Gracias. Gracias.